No hay manera de que tú te metas y puedas opinar algo. Yo estaba tenso enojado. A ver, un rompimiento de agresión. Mijares deja a su novia por Lucero. Somos muy buenos amigos, somos gente que nos queremos. Tal parece que el cantante Manuel Mijares le ha dicho hola a la soltería nuevamente. Y es que tras sostener un romance que parecía muy serio con Guadalupe, mejor conocida como Pita de la Vega, se dice que el conocido cantante decidió dar por concluido su amor hace algunos meses. Aunque aún no se conocen los motivos, sí ha trascendido que esta no era la primera oportunidad que la pareja se daba, ya que su relación había surgido muchos años atrás. En medio de una situación difícil se separaron, para volver a reencontrarse hace algunos meses, cuando hicieron oficial su romance a mediados del 2022. Pero ahora las personas se preguntan, ¿será que Lucero fue la tercera en discordia? Aunque muchos podrían pensar que la pareja conformada por Lucero y Mijares podrían darse una segunda oportunidad, la realidad es que no. Y es que ellos han manifestado que el acercamiento que tienen es únicamente como familia. Incluso Lucero, quien actualmente trabaja en un proyecto para Televisa, aún mantiene una relación con el empresario Michel Curie. A pesar de los rumores que podrían señalar a Lucero como la tercera en discordia, se dice que en realidad el cantante, intérprete de Bella, ya encontró el amor en alguien más, por lo que su ruptura se dio hace algunos meses. En 2021 comenzaron los rumores de que Manuel Mijares, finalmente había encontrado el amor y comenzó un romance con Guadalupe Pita de la Vega. Ahora, tras más de un año de relación, esa historia de amor definitivamente terminó. A finales del 2021, ambos comenzaron a asistir a diferentes eventos juntos, con lo que se supo que tendrían más que una amistad. Pese a los rumores, ninguno de los dos habló públicamente sobre su noviazgo, y solamente circulaban fotografías de la pareja en el Gran Premio de la Fórmula 1, y en el Día Nacional del Estado de Qatar, evento organizado por la embajada de dicho país. Fue hasta los Hit Latin Music Awards que el intérprete de Para Amarnos Más fue cuestionado por la presencia acerca de su acompañante, y él confirmó que de la Vega sí era su novia. Ahora, a poco más de un año de que comenzara esta relación, la revista Quién reportó que Mijares y Guadalupe terminaron su romance desde hace algunos meses. Según informó la publicación, el cantante inclusive le había dado una nueva oportunidad al amor, después de andar con Guadalupe, y que ahora tiene una nueva novia, pero mantienen un perfil bajo, y se desconoce la identidad de la supuesta nueva pareja de Mijares. Cabe recordar que Manuel y Pita antes ya habían intentado mantener una relación, antes de que él incluso conociera a Lucero y se casara con ella, pero en ese entonces la relación tampoco funcionó. Cuando la empresaria y Mijares comenzaron su relación, ella reveló que se conocieron desde que él comenzó su carrera, por lo que conocía cómo eran las actividades de su entonces pareja, y pese a que estaban conscientes de sus ajetreadas vidas, les resultaba difícil coordinarse para poder mantener esta relación. Al programa Sale el Sol ella mencionó, Es un poco difícil, pero cada uno tiene su carrera, la respeto, y él disfruta mucho lo que hace, entonces también me da mucho gusto por él. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos, espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto, bye. Bye.